Mi nombre es Cristo Rivera, vengo de un resguardo indígena llamado Villa Esperanza, en el municipio de Leper, Córdoba. He sido líder comunal aproximadamente de los 17 años, he liderado comunidades, he sido presidente de Acción Comunal, he sido tesorero, he sido secretario. Últimamente, después de un desplazamiento que tuve por causa de la violencia, llegué aquí a Bogotá, ahora vivo en el barrio El Recuerdo. Y estoy liderando la mesa de trabajo de techo. Anteriormente había liderado un grupo de trabajo, un comité de trabajo que hay en el mismo barrio, un sector denominado Santa Marta. Y estamos tratando de formalizar ese sector del barrio. La pobreza es un estado mental y económico. Yo pienso que sí, se puede superar. Con algo de un impulso económico y una asistencia, un seguimiento que sea cualificable y cuantificable por parte de las instituciones, se puede superar la pobreza. Claro que sí. Lo que hace especial a techo es esa forma de entrega, esa forma de empoderar a la gente en su comunidad. Esa manera de que la gente le coja amor a su barrio, de que le coja amor a las cosas que hacen. Y eso es lo que hace especial a techo. La expectativa que tengo es conocernos líderes y tenemos la expectativa de llevar un proyecto. Un proyecto, digamos, de formar una red de líderes latinoamericanos. Es el proyecto que hemos formado la delegación de Colombia. Y esperamos que esto ayude a erradicar la pobreza porque entre todos trabajar en conjunto para ese objetivo. Gracias por ver el video.